¿Quién tiene hambre? Soy el mejor espadachín de todos Y yo soy el zorro Y te voy a combatir, malvado No podrás a mi poder ¡No, ti no podrás! Chicos, no me cierren con la comida Eso está muy mal Sí, tal vez podríamos cocinar algo con esto Eso está sucediendo porque me estoy ganando el juego Sí, estás perdiendo, entonces quieres cocinar algo ¿Y qué? ¿Es que no tienes hambre? Una victoria sabrosa, pero... Tengo hambre también Alguien dijo que tenía hambre Porque yo también y quiero cocinar algo Cristian, ¿qué puedes preparar con este maíz? ¿Qué? ¿Qué se puede preparar con este maíz? ¡Oh! ¡Se puede hacer de todo! Con el maíz se puede hacer de todo Se puede hacer precisamente popcorn Se puede hacer pan O simplemente se puede fritar ¿Y qué puedes hacer, Cristian? Sí, tenemos hambre Sí, estamos muy interesados en saber Vamos a hacer un pan Pero por eso, primero vamos a empezar a quitar el maíz Quitamos granito por granito Matanga, hija de la chanda Acá no vemos ningún pan Sí, ¿dónde está nuestro pan? Chicos, tienen que esperar La paciencia es una virtud Muy bien, claro que sí Ella tiene toda la razón Así que tranquilos muchachos Ya pronto todo estará Así Ya podemos con la manito La manito Que ahí nos va saliendo una masita Lo más bonita Ajá Muy bonito Ya Hacemos acá Hacemos unos cortecitos Tu-tu-ru-tu-ru-tu Uno para ti Tu-tu-ru-tu-tu Otro para ti Tu-tu-ru-tu-tu Uno para ti Eso no se ve como un pan Y todavía creo que no se puede comer ¿Qué tenemos que hacer? Chicos, tenemos que amasar la masa Ajá Ya no está, chicas Muy inteligente Háganle caso, por favor Háganle caso Mientras tanto Yo voy a preparar café Aquí no hay café Aquí no hay café ¡Café! ¿Cómo vivir un pan? ¿Qué pasaría si... Un pan con mi cara ¡Qué día tan genial! ¡Café! ¡Café! Ven aquí ¡Ay! 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 ¡Pero no se ve tan mal! ¡Ay! 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 Mis niños Pónganse a cocinar Precisamente ese pancito Yo por ahora prepararé Un poco de café Para mí Y comenzamos a cortar Tomemos uno Y comencemos ¡Tú, tú, tú, tú! Será el primero en preparar mi pan Huele muy bien ese pan Pero yo Voy a cocinar mi café Ahora mi turno ¡Me veo tan apetitoso! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ese cafécito está listo! ¡Ay! ¡Lo necesito! ¡Mmm! 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 Un cappuccino estaría muy bien ¡Ahora sigo yo! ¡Ay! ¡Eso es todo un arte! ¡Ay! ¡Eso es todo un arte! ¡Mmm! 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 ¡Ay! Vemos que ya está listo el pan ¡Pruébenlo por favor! ¡Pruébenlo! ¡Ah! ¡Que delicia! ¡Me encanta! ¡Me encanto! ¡Mmm! ¡Oh! Siempre supe que yo era delicioso Oh, está increíble este pan Está genial este pan Y huele delicioso Wow, el sabor es increíble Amo el maíz Todos disfrutamos de todo Mejor dicho Mientras que ellos disfrutan de su pancito Yo disfruto de mi capuchinito Qué rico Mejor dicho Energético, mejor dicho Como a ellos les encantó Yo sé que a ustedes les encantó Así que nada, disfrutemos todos Chao, hasta el próximo encuentro Jeje